Yolanda, Javier, bienvenidos a Danosa. Es un honor para nosotros teneros aquí como representantes de AENOR. Estamos encantados de recibiros en nuestra casa, en Danosa. Fenomenal. Manuel, muchísimas gracias. Nosotros un honor, tanto Yolanda como yo, de estar aquí. Yolanda. Un placer, Manuel. Oye, enhorabuena por la consecución de vuestra marca NS. Lleváis siete años certificados con nosotros en marca N y ahora dais el gran salto a la sostenibilidad. ¿Qué os supone, qué os aporta esto a vosotros? Bueno, de momento estamos súper orgullosos y nos aporta, por un lado, la mejora en nuestra calidad, en la calidad de nuestros productos, pero también la mejora en las exigencias actuales de la sociedad, lo que el día de hoy nos está pidiendo la sociedad, que es cumplir con esos parámetros de sostenibilidad. Manuel, yo tengo una pregunta para ti también. Bueno, primero agradecerte que estemos aquí. Estamos encantados y orgullosos también, sobre todo premiarte el esfuerzo que habéis hecho, porque la obtención de la marca NS, como bien decía Yolanda, supone un esfuerzo, un colectivo que es vuestra empresa, pero dime exactamente en qué te hace diferente, cuál es la ventaja competitiva frente a tus competidores, obtener esta marca. Bueno, lo tenemos perfectamente contrastado. Danosa siempre se ha distinguido por nuestra calidad, pero luego también por el cumplimiento de las marcas de calidad y en ese sentido es un factor diferenciador importantísimo. Actualmente, además, nos permite cumplir con estos requisitos de sostenibilidad enfocados hacia el buen gobierno, la sostenibilidad y el medio ambiente. Totalmente, pues oye, enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir trabajando. Enhorabuena a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros.